bueno pues estamos de regreso amigos saluditos para todos ustedes y bendiciones y nosotros pues ya estamos aquí así que comprando comprando zapatillos para la la bueno la fiesta que se viene pues que ya gracias pues eddie va a celebrar los 500k y gracias por toda la prueba que nos han nos han brindado y esperamos que nos sigan brindando baña estela hay que para seguir hacia adelante pues sí 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 y que van a llevar usted no pero esas botas para vos están muy grandes o bien te queda de tocar su punta no pero no es así y usted chula que se va a llevar a estos tacones pero no se vaya a caer para ese día si no va a quedar en ridículo no pero con el vestido no sabe meter porque a veces como es largo ojalá que no se no porque si no si llega pues no se van a parar encima porque si no se caen con eso porque imagínense ya uno se cae en medio de eso en tantos compañeros hay dios será que no se va a a la voz también con botas voy a tu botas van con curvas para arriba es que están más pequeñas bandas de payabos para la que vos pudo un marcial terminado no es que esas con esas botas a ver si no le caen chavitas a usted por ejemplo mirar a un chavo así con botas y con sombrero por qué chica tiene caballo interesado usted anda viendo el billete ahí está el espejo tu camisa como te queda bad soccer no tiene que ser un negro o pegado un pachuco ese si le cuelga el cebo por donde quiera también vaya pues aquí están los demás aquí están los tacos de fútbol para echar un partido aquí están zapatos para los bebesitos que chulitos se miran para los hermosos bebés para los niños son bonitos para la cara ustedes a que si vos como que los bomisa solo el sombrero aquí no hay sombrero sino que te pusieras sombrero en otra ocasión vamos a ver si nos vestimos para mejor de vaquero 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 ya me caí vaquero ya me caí vaquero ya me caí así van a vestir para la fiesta ustedes vaqueros no sin casaca es bonito a mi me gustaría vestirme así con con esas botas ya murió será que estas botas me quedan será que me quedan ni sabe su calzado vaya pues usted chula ¿cuántas esos tacos eso se va a llevar le va el vestido va bien si porque es por indio ah vaya igual a los sarditos le va a estar bien va está bien pues así que usted sabe su su estilo de zapato y van a ver los tacones están bonitos a mi me gustaron digo a ella que están bonitos porque el color bien chulo estira su brillante chulo está vaya pues chulita ahí sí que pues tiene que ir bien peinadita bien cambiadita ay dios bien sexy bien sexy para que para que así como decía la yasmín que se echaba puro puro polvo pero que a sus caras lisitas pero puro maquillaje ajá si es cierto también si es cierto porque yo no me he hecho polvo ni base yo soy sincera usted no se echa ni un polvo nada 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 pues no por eso estoy diciendo polvos calla calla diga pues yo he visto así cuando hay bailes en la aldea hay unos muchachos que llegan así así vestidito que han llegado bien que han llegado bien pues te luce loco y más con tu sombrerito mi tía tiene uno a ver ajá pinta puedes ir así a la fiesta apenas me van a reír de mí les cuesta no lo que pasa es que bueno uno se visera así los demás pues se ríen de uno como llega vos no te vamos a vos soy sincero una vez que que no te va o sea que buscarte un pequeño ese es muy grande es el de mi abuelo escogiste vos el año pasado el de mí está algo tallado también es que más corto más corto para la cara ustedes dan miedo están las botas ¿ustedes hicieron tenis nada de nada de botas ahí se pone botas o sea que así se ponen también las botas tienes un botas con manga larga o porque la Ramón es que miran bonitos ahí sí que con botas uno se mira más más chulo y peor si usas manga larga tus pantalones adecuados para eso solo me faltan las vacas las vacas no importa la pinta ya la tengo ahí están los chuchos en tu casa tienes como cuatro chuchos ahí parecen vacas tenés cuidado no te lo maten también misa porque vas a llorar como yo no viviera porque a ese al sergio este a su chucho le dieron veneno a las dos de la mañana se lo mataron se lo volaron se lo mataron muy bravo a la izquierda no ve la gente que se llama ajá yo digo que sabés yo digo que la gente pasa y la gente se enoja cuando salen los chuchos ladralos ya uno busca su medicina ya para los chuchos pasan solo ese que más nos ha tardado ahorita siete años tenis a dónde se va a volar sí pues para que no se va a volar para que no se va a volar para que no se va a volar también vente mamá un plato a mí de repente un suplato también ve para que muerto el perro y hasta el dueño los perros no saben nada ellos no saben no tienen la culpa no tienen la culpa si vamos a decir que les vale madre los animalitos entonces vos me dice cual que te vas a llevar o no botas te vas a llevar o no 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 zapatos normales vas a comprar ajá vaya si vos que esas botas bueno cada quien con su estilo pero al Sergio si no le iban no le iban esas botas no se luce matarlo de una vez si no pero yo quisiera ser delgado pero ya no puede yo quiero engordar vos no engordar usted hace ejercicio mano o nada no así ya así antes si ya está creciendo ya está creciendo la barriguita ya se mira en cambio aquí pues tiene opciones va porque está cerca para hacer en el boulevard también se puede ir gracias bueno aquí porque aquí vive en el boulevard se quita aquí por aquí en cambio nosotros estamos hasta la chingay para venir allá para acá allá no hay nada allá hay dios allá no hay nada allá solo cantinas eso sí eso sí eso sí eso sí sí hombre lo que pasa es que allá no hay que hubiera un no hay nada como lo está señalado tal de cuál no yo paso mi tortillita tres tiempos tres tiempos solo yo una vez me quedo no de que si que hubiera un gimnasio allá fueran pero que más que la marisol si su cuerpo no está tan panzona no no tanto bueno no pero ustedes no se miran panzonas o cada quien siente su cuerpo yo no las miro panzonas yo me siento panzon yo siento que no y la gente dice que sí vaya pues entonces nos despedimos así que adiós adiós